El exalcalde de León, Ricardo Alanis Posada, rechazó que su posible incorporación como titular, como presidente de la delegación de CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales en la región Bajío, sea una estrategia para que el Partido de Acción Nacional utilice a la organización en tiempos electorales. Puntualizó que en caso de llegar buscará impulsar al sector industrial y no a un partido político. Bueno, hay que recordar que Alanis Posada se mostró muy activo en la reciente selección de candidatos y de planillas en su partido en Acción Nacional. Uno de sus hijos, Alejandro, ocupa la sexta regiduría, sexta o séptima, ya no recuerdo. Él también exsenador y exalcalde señaló que buscará cuidar los intereses de los ciudadanos, no hacer tracaladas. Usted se recordará seguramente cómo se expresa el empresario y político Ricardo Alanis. Dijo, se refirió a estas tracaladas como a los manejos de dinero que existen entre el gobierno federal y Petróleos Mexicanos. Asimismo, indicó que no responderá por el resto de los empresarios o militantes solo porque se encuentran en el mismo ramo, sino que espera aportar positivamente a la CONCAMIN en caso de ser elegido como coordinador regional, que es el cargo oficial. De no ser así, espera que quien quede aporte a favor de la región y del país. Don Ricardo Alanis fue entrevistado ayer en el marco de la visita de Gustavo Madero al PAN Municipal. Estas son sus palabras. Nomás hay que saber sumar, esto no es cuestión de colores, es cuestión de economía. Y hay que saber cómo mejorar la economía del país porque le están quitando y están destruyendo a Pemex y le están endeudando. Cuando al gobierno federal se le pidió no endeudarse, lo está haciendo a través de terceros. Son asuntos muy diferentes. Tras reconocer que fue el actual líder de la Cámara de la Industria del Calzado, Ismael López García, uno de los que lo impulsaron a él para buscar la coordinación estatal, descartó Ricardo Alanis que su plan sea el de alinearse junto a la candidatura de Héctor López Santillana. Esto no se debe hacer, dijo, ni Acción Nacional se alineará con CONCAMIN ni tampoco CONCAMIN con Acción Nacional. Estos son los ofrecimientos que hace. Yo creo que aquí nadie se alinea con nadie, aquí cada quien es independiente. Aquí todo es coordinación y ver los intereses de León, de Guanajuato y de México. Nada más. No tiene nada que ver alineación. Eso es muy diferente.